¿Qué es la segunda relación de la neurología? Cuando se repite el dígito de vidas pasadas con cualquier otro, le vamos a llamar una relación de bloqueo. ¿Qué es una relación de bloqueo? Porque estas personas, aquel dígito donde se repita el dígito de destino o de vidas pasadas, se va a potencializar lo negativo. Vamos a hacer un ejemplo. Imaginémonos que una persona tiene en dígito de alma un 3. Y en vidas pasadas también tiene un 3. ¿Qué significa eso? Que como este viene predeterminado negativo, va a hacer que lo negativo del alma se vuelva más latente o se vuelva más disponible o la persona tienda más a ese negativismo. ¿Por qué? Porque en su alma no ha trascendido algo que viene de sus naturalezas anteriores, de sus existencias pasadas. Significa que el 3, la parte negativa, tiene mucho al pesimismo. La palabra clave en negativo del 3 es pesimismo. Y si una persona tiene alma 3 y vidas pasadas o destino 3, entonces la naturaleza de la persona va a tender muchísimo al pesimismo. Esa persona tiene que poner un esfuerzo superlativo, un esfuerzo muy especial, mucha atención y conciencia a los aspectos negativos de este 3, porque digamos que ya tiene un refuerzo negativo. El 3 o cualquier dígito de vidas pasadas repitiéndose en otra posición, va a hacer que el aspecto negativo de ese otro dígito se vuelva más fuerte, se vuelva más latente o esa persona tenga más tendencias en esa negatividad. Por eso se le llama una relación de bloqueo. Una persona que tiene un dígito repitiendo series pasadas, repitiéndose en otros, es una persona que va a tener que poner mucha más atención en trascender eso negativo que otras. Ahora, vámonos a la relación...